Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA Así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado Pues bueno, el día de ayer informó al insider Michael Scotto un posible trade de 3 equipos En donde en este intercambio estarían involucrados los Ángeles Lakers, el equipo de Utah Jazz y los New York Knicks Claramente sabemos que el equipo de New York Knicks estuvieron interesados y siguen interesados Y estuvieron negociando con Utah para hacerse de Spider-Man Donovan Mitchell Pero al parecer un trade solo Knicks-Yuta estaría muy complicado ya que el equipo de Utah pues piden las lunes y las estrellas por Spider Y pues los Ángeles Lakers están desesperados por mover a Russell Westbrook y podrían aprovecharse en el interés que tiene el equipo de Nueva York Para hacerse Donovan Mitchell e intentar conseguir piezas de Utah para reforzar su equipo Y de una vez también sacar a Russell Westbrook Pues bueno, el trade quedaría así Según Michael Scotto, Utah estaría recibiendo a Russell Westbrook que le estarían dando el buyout Derry Rose que también le estarían dando el buyout Y varios picks del draft, no revelaron el número Tienen que ser varios picks del draft porque claramente Donovan Mitchell es un jugador joven, un jugador de los que tienen el precio más alto Y no lo van a dejar ir por muy poco como Russell Westbrook o Derry Rose Mínimo yo espero que metan 5 picks del draft El equipo de los Knicks estarían recibiendo a Donovan Mitchell Y los Ángeles Lakers estarían recibiendo a dos jugadores de Utah Utah actualmente pues están moviendo o quieren mover a Mike Conley Quieren mover a Patrick Berberley, Jordan Claxon, Bohan Bodganovich y Malik Beasley Pues bueno, los Ángeles Lakers podrían estar recibiendo ya sea a Claxon y Berberley O a Bodganovich o Malik Beasley O a dos de estos cuatro Si se dan cuenta depende de los picks del draft que estaría recibiendo Utah Porque Utah no va a dejar ir a Donovan Mitchell Por ejemplo por Russell Westbrook, por el mismo Derry Rose Y dos picks del draft, claramente van a tener que meter mínimo yo creo que 5 o 6 picks Por Donovan Mitchell Y pues bueno, ustedes que opinan Sería un intercambio justo claramente para los Lakers Porque recibirían dos jugadores muy buenos para la banca Para el equipo de los Knicks estarían recibiendo a esa estrella que tanto necesitan El problema aquí sería si le darían los picks a Utah Que es lo que quiere Utah, no quieren a Westbrook ni quieren a Rose Quieren picks Y pues bueno, un video muy corto Ustedes díganme que opinan de este posible intercambio Y ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto Y ya sabes, suscríbete, ya sabes, sí Tuarrite el link de tiene que no